¡Muzo! ¡Muzo! Hay pollo, hay arroz, hay agua, hay chuleta. No, no quiero nada. Tengo un vasito de agua y ya. ¿Cuándo nació Bejugo? Buena pregunta. Porque Bejugo nació mucho antes de cuando salió en cámara. Bejugo nació de los panas míos en Levitown que tú los veías siempre caminando cuando estábamos en la cancha con el pantalón acá abajo enseñando las rabadillas, una camiseta, siempre una camiseta de manguillo porque siempre nos pasábamos en la cancha jugando baloncesto y una gorrita para atrás. Y cuando vino por primera vez a salir una parte de él porque todavía no estaba cuadrado, fue como para el 90, 89, 90 en los estudios de Lynn Ortiz. Allí fue donde por primera vez yo me tiré un juego de piernas. Así que por ahí empezó a nacer Bejugo, pero nació obviamente en el programa de Con lo que cuenta este país oficialmente, sí, como usted lo recuerda ahora, con la gorrita para atrás roja, la camisa de Puerto Rico, el pantalón hasta aquí abajo y las tenis. Eso está mal hecho, llévatelo, llévatelo. Adentro, guardado, guardado. De los que sí de verdad me marcaron mucho era el José Miguel Agrelo, que tenía un personaje que me encantaba, que era Torito, y me gustaba mucho Cantinflas. Esos dos personajes como tal, yo siempre los miraba y decía, cuándo, esos tipos son grandes ligas. También había uno que se llamaba Tintán, no sé si los recuerdan, que mi mamá era loca con él y me hacía ver las películas de él y yo las veía y decía, el tipo tiene una fluidez, que siempre estaba como que con una cancería, como le decimos a otros boricuas. Y pues estos tres, yo diría que fueron los más que marcaron en mí para cuando fuera a crear un personaje. Recuerdo que ese programa con lo que cuenta este país era un programa diario. Fue el primer sitcom que se hizo esa obra en Telemundo y lo hicieron para competir con una novela, creo que era Carrusel. Yo al principio fui para allá a aprender, a aprender cómo era que se escribía y todo eso. Yo no estaba ni de personaje, solamente estaba como un escritor ahí para cuando me pudiera empezar. Y recuerdo que en un programa específico puse un cliente que entraba a molestar el personaje de Melwin, el personaje de Chevy. Y ese día me acuerdo en específico que la muchacha no llamó a un talento para que hiciera el personaje. Y Efraín López Nery, que era el director, me dijo, mira tú, Miguel, hasta ahí este papelito aquí. Y yo, pues está bien, pues yo lo hago. Gracias, Dios mío, gracias. Cuando yo iba a hacer el personaje, yo dije, hermano, yo tengo que hacerlo como eran mis panas, tú sabes, como me los ponía yo, con los pantalones aquí abajo, con la camisilla, pero quería que fuera, que se identificara rápido con el país, con Puerto Rico, con los barrios. Y dije, mano, tiene que ser una camisilla, no puede ser una camisilla cualquiera, tiene que ser una camisilla en específico. Y buscando en vestuario, encontré esta camisilla de Puerto Rico y yo dije, esta es la que es. Habla que tú eres bien bruto, bruto. Y ahí nació Bejuco, en ese programa. Pero, ese programa, después se fue del aire, estuvo como un año, se fue del aire, apareció la oportunidad de hacer en Guapa Televisión, y yo fui y le dije, mira, tengo idea de este personaje y hacer un programa basado en el Gran Bejuco, en Bejuco como tal. Entonces, pues me dieron la oportunidad de someter el libreto, les encantó la sinopsis que le di, y empezó, el Gran Bejuco empezó en Guapa Televisión. Ahí fue que empezó el Gran Bejuco. Después, nos llevaron de nuevo otra vez para Telemundo y por eso es que la gente asocia que Bejuco se quedó en Telemundo. No, Bejuco nació en Guapa y después se mudó para Telemundo. Y aquí es a su entrada, el Gran Bejuco. Se la pasa a Richie. Ahí está, frente a la defensa de Guayacán Santiago. Ahí está, dándome fao, dándome fao, el ápito no canta. Guayacán dándome fao. Ahí vean, me cubre que los arroyo también. Los dos y viene Gideon Parilla. Los tres y se metió a Boller. Ahí están los cuatro contra Bejuco y viene Picolín también y contra Torito. Qué muerto eres. ¿Tenieron fao? Me agarraba una mano. Mira, para mí fue el primer personaje que me dio a conocer y que la gente abrazó con mucho cariño. Inclusive todavía hoy mucha gente me dice Bejuco, no me dicen ni Miguel. Para mí fue un honor hacer Bejuco cuando la gente me para en la calle y me dice mira Gacho, tú no sabes las cosas que yo me reía contigo tú no sabes la alegría que tú me has dado. Señores, han pasado tres décadas ya y Bejuco todavía está tirando el jugo de piernas, todavía está en mí y todavía hace reír. Así que gracias a ustedes por permitirme llegar a sus hogares y gracias por haberme recibido con tanto cariño.